En el video de hoy vamos a hacer un versus entre carnero y torpedo para ver qué babosa ganaría un duelo entre ellas mismas contra otro rival y para ver cuál es mejor de las dos y pues bueno vamos a empezar hablando de carnero esta babosa es descendiente del elemental de tierra también es muy fácil de conseguir ya que es de tipo común en la serie en cualquier capítulo siempre encontramos esta babosa hasta en tipo malvada o en tipo normal siempre estaba esta babosa siempre la lanzaban por lo común que es y por último recordemos que es una babosa solo de ataque solamente sirve para atacar, no nos podemos defender casi con ella ni tampoco nos puede ayudar en otras cosas bueno ahora les voy a hablar sobre sus habilidades de ataque que son las siguientes Tacklet, traquea cualquier cosa o persona con sus cuernos curvos Battle Roop, da un golpe masivo con sus puños de roca Task Blow, golpea rápidamente con sus puños de roca Rockstor, lanza sus puños como proyectiles Kyle Family, • Que es la parte que se protagonizó Primero una misión entrelabas bleeding,upp Chaps, Treasure,ются y conexiones